Más de 5.500 almas arroparon este domingo al Algeciras Club de Fútbol en un triunfo muy sufrido frente al hospitalet y que les ayudará a luchar en tierras catalanas el próximo domingo por el pase a la segunda ronda. Después de un gran recibimiento al equipo de Emilio Fajardo, los aficionados arroparon a los suyos para luchar por una victoria fundamental. El club agradece el apoyo a todos los que hicieron posible este resultado positivo en la ida de una eliminatoria que está abierta. El próximo domingo a las 7 de la tarde se juega La Vuelta en Cataluña.